Y bueno, ahora nos vamos con Yurka Marcos, quien sorprendió a propios y extraños con un exitoso debut como luchadora. La actriz Ibedet se unió a su novio intocable para subirse al cuadrilátero anoche en Monterrey y brindar un gran espectáculo en el que dio y recibió todos los golpes del mundo. Alberto Santos, desde la Sultana del Norte, nos tiene los detalles. Así, a una sola caída y sin límite de tiempo ni de golpes, fue como debutó oficialmente la actriz Yurka Marcos, como luchadora profesional. La arena coliseo de Monterrey se abarrotó para ser testigo de esta nueva faceta de la mujer escándalo, que vaya que la hizo sudar literalmente, la gota gorda. Vamos a hacer un buen trabajo y a demostrarle a la gente que tanto entrenamiento valió la pena. Si los nervios inundaban el lugar, al principio de la lucha parece haberla reinado más, pues Yurka fue víctima de sus adversarios, que no dudaron en ni un solo momento propinarle tremenda golpiza. Besos, fotografías, saludos y un poco más, fue lo que Yurka regaló a sus fanáticos regios. Mientras que patadas voladoras, llaves, candados y hasta una que otra cachetada propinó a sus rivales, a quienes demostró estar preparándose de verdad para esta profesión. Yo creo que fue un buen comienzo, creo que hay mucho que aprender, mucho para lo que me tengo que preparar, pero por lo pronto esta primera lucha la ganamos. Yurka comenzó con el pie derecho su paso por la lucha libre, pues ganó el combate, pero antes visitó las instalaciones de Multimedios para realizar un videochat en el portal de Telediario donde reveló sus más íntimas fantasías. Le bailaste el intocable y todo. Me lo pidieron y yo soy muy cumplidora de los sueños de mis fans y seguidores. Baila la emperadora y yo bailé. Bueno, Yurka también dijo que la lucha libre es una faceta más en su vida, pero no dejará de lado su carrera como actriz y vedette.